¡Oh no! ¡Hola chicos! Yo soy Dasha y esto es... ¡Adiós! Hoy Dasha intentará superar el reto de orificio en la pared de cartón. La pared es super alta y cada vez el orificio se irá haciendo más pequeño. Dasha tendrá que pasar a través del agujero para poder superar el nivel. ¡Comenzamos! ¡Dasha! ¡Vente, corre! Hoy toca pasar por un agujero. ¡Fácil! ¡Muy bien! ¡Casa! ¡Uy! ¡Parece más pequeño! ¡Corre! ¡Oh no! ¡Este sí que era más pequeño! ¿Qué te ha pasado, Dasha? ¿Eh? ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te has llevado el trozo de cartón? ¿Qué te lo has llevado? ¿Eh? ¿Qué te lo has llevado? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Pasa! Necesito perder unos kilitos para pasar por aquí. ¡Venga, vamos! ¡No! ¡Que no puede! ¡Pasa! ¡Venga! ¡Corre! ¡Vale! ¡Me he quedado atascada! ¡Gracias! ¡Pasa! ¡What! ¡Nasha quería pasar, pero no sabía cómo! ¡Mirad lo concentrada que está metida en el orificio! ¡Qué pesa! ¡Qué pesa! ¡Qué pesa, querido! ¡Dasha! ¡Está de broma, ¿no? ¿Por dónde paso? ¡Esta vez a Dasha no le cabía ni el morro por el agujero! ¡Chiqui, chiqui, chiqui, chiqui! ¡Chiqui, chiqui, chiqui, chiqui! ¡Me darás un premio por aguantar estos retos, ¿no? ¡Vale, vale! ¡Que aquí nos los pasamos juntos, Dasha! ¡A vosotros os pasa que vuestras mascotas están desesperadas por comer todo el rato! ¡Mirad! ¡Si yo ahora mismo toco esos sacos! ¡Los monstruos comilones aparecerán de golpe! ¡Comida, comida, 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 comida! ¡Creo que a veces piensan en comerme a mí! ¡Sergio tiene cara de pollo! ¡No! ¡Tiene cara de pascado! ¡Miau! ¡Vale, vale! ¡Os pongo vuestra comida! ¡Abre, a comer! ¡Uf! ¡Creo que me comía otra ración! ¡Ya! ¡Yo podría comer dos raciones como poco! ¡Uf! ¡Tienen más hambre! ¡Pero si son dos bolas gordas de pelo! ¡Oye! ¡Nosotras no estamos gordas! ¡Eso! ¡Estamos... ¡Fuertes! ¡No estáis gorditas, ¿no? ¡Pues qué os parece si superéis el reto! ¡Agujero reductor! Tendréis que pasar cada una de vosotras por este agujero, el cual se irá haciendo más pequeño, con cada nivel de dificultad. ¡Quién supera el reto conseguirá! ¡Mollito recién cocinado, listo para ser devorado! ¿Qué? ¿A qué os gusta el premio? ¿Es ideal para dos gorditas como vosotras, no? ¡No! ¡No nos gusta! ¡Encima de unas gorditas son unas cantinosas! ¡No! ¡Yo primera! ¡Es el vaya la primera, papi! Me da igual, ser la primera no tiene importancia. ¡Mira lo que dice, papi! ¡No pasa nada, Mimi! ¡Lo has hecho muy bien! ¡Bah! ¡Es una llorica, Mimi! ¡Uf! ¡Yo quería ser la primera! ¡Pedro! ¡Pedro! ¿No decías que no tenía importancia? ¡Cállate! ¡Esto no va a ser yo la primera! ¡No basta, no basta! ¡La primera soy yo! ¡Pero será posible! ¡Ya serán todo otra vez! ¡No os enfadéis, chicas! ¡Las dos lo estáis haciendo muy bien! ¡Pero yo más! 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 ¡Ahora sí! ¡Soy la primera! ¡A que soy la mejor en este reto, papi! ¡Lo que eres es una pesada! ¡No os peleéis! ¡Pesada, tú, pesada, 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 tú! ¿Qué, Nunu? ¿Dispuesta a ganar esta ronda? ¡Sí, papi! Tengo un plan perfecto para ganar a la pesada de Mimi ¡Yo primera! ¡Yo primer! ¡La primera soy yo! ¡No! ¡Se me ha escapado! ¡Ya no juego! ¡Va, Nunu! ¡Que lo haces muy bien! ¡Por favor! Mimi, solo te queda una ronda para ser la ganadora absoluta ¡Sí! ¡Yo primero la primera! ¡No! ¡No puedo pasar! ¡Ese agujero es muy pequeño! ¡No vale! ¡Barta, no basta! ¡Venga, Mimi! ¡Ánimo! ¡Toma una chucha! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que po! ¡Venga, va! ¡Confía! ¡Vale! ¡Ah! ¡Gracias, papi! ¡Ha sido muy gracioso! ¡Toma, Nunu! ¡O reírte de tu hermana! ¡Oye! ¡Es todo este alboroto! ¿Y este agujero? ¡Pues nada! ¡Era otro reto del gracioso de Sergio! ¡Oye! ¿Hay alguien ahí? ¿Me podéis ayudar? ¡Aah! ¡었! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Es todo esto! ¡M лесa, oh! ¡Es todo esto!